Esto habla a las claras de cómo vemos nosotros el peronismo como un partido de suma y no de resta, con una mentalidad y una visión frentista. Kirchner y Cristina quieren un peronismo transformador, no un peronismo que se ponga colorado cuando se hable de justicia social, de soberanía política o de independencia económica. Quiero un peronismo con peronistas que se sientan orgullosos de hablar de esto y que sumen sectores afines a esas ideas. O sea, hoy estamos aquí todos trabajando, mientras algunos el lunes a las 10 de la mañana, mientras desayunan, piensan a ver cómo van a poner el palo en la rueda en el Congreso y otro vio porque estamos en el mundo de la fotografía ahora. La política parece que se detienen imágenes, otros muestran en fotografías a ver cómo se pueden mostrar más opositores a la Presidenta y otros sacan fotos para demostrarse amplios. En una amplitud que, muchachos, es hipócrita. Nosotros estamos acá, sacándonos la foto en la Casa de Gobierno, haciendo la película de todos los días de Chubut, de la Argentina, y de la relación y de la profundización de la municipalización de las políticas, que es la mayor garantía de llegar en profundidad al tejido del territorio, tal cual lo prohijera el General Perón en los dos primeros planes quinquenales, y lo estamos trabajando nosotros en nuestro Plan de Desarrollo Estratégico Territorial. Esa primera trinchera que tiene el pueblo argentino a la hora de poder pelear por sus derechos, de pelear por sus necesidades y de conseguir respuestas, es el municipio, son las intendencias, y por eso ese gran cambio histórico que tiene que ver, y que podemos notarlo acá, que estamos acá en una casa de todos y todos los argentinos, abierta para trabajar y para gestionar de la mano con todos y cada uno de ustedes. Porque ustedes son los que saben lo que realmente hace falta en cada lugar. Ustedes son los que saben qué es lo más necesario, qué es lo más urgente, qué es lo más importante. Porque estando día a día frente a esa gestión, la traducen en obras concretas que con el equipo de trabajo de Julio se transforman en políticas públicas específicas que transforman la realidad. Y a eso nos dedicamos los peronistas, a transformar la realidad a favor de los que menos tienen. Esa es la tarea que venimos llevando adelante. Por eso muchos no entienden, y por eso muchos cuando hablan, hablan de relato. Y dicen acá hacemos relato. ¿Qué relato? Hablamos de realidades. Y estos son realidades que transforman la vida de la gente. Hoy se cumplen 40 años, desde 11 de marzo de 1973, cuando terminamos con 18 años de proscripciones al pueblo peronista. Y en esa votación, seguramente muchos de ustedes, y bueno, Néstor y Cristina, cuando votaron ese día, cuando votaron en aquellos años, votaron por terminar con Argentina. Y votaron con muchos sueños, votaron con muchas ideas, votaron con muchas esperanzas en esa elección, que fueron esos mismos sueños y esas mismas ideas, que 40 años después, hoy estamos construyendo acá todos los días, y transformando con hechos la vida de las grandes mayorías populares.